Autoridades, público en general, amigos, colaboradores, miembro de la Comisión Directiva, tengan a todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra institución, como lo dice la Plata, 125 años. Y estaba la fachada, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta colaboración de gente desinteresadamente que por una o por otra cosa aportó su granito de arena para que todo esto llegue a su fin y tenga ese fruto que antes era un anhelo que teníamos más de todo en lo personal. Pero llegó con mucha fe y en este día tan especial, como decía Celso, el día de la Inmaculada Concepción de María. Agradecerles a esas personas de toda la Colonia San Carlos que de una u otra manera, cuando hacemos un beneficio, nos dicen su sí y colabora. A mis padres de Comisión Directiva, a los incansables colaboradores que cada vez que los convocamos están, para lo que sea. A mí solamente me queda decirle gracias, seguramente me estoy olvidando de algo. La arquitecta, el albañil, los pintores que con su predisposición se amoldaron a nuestras situaciones económicas y dijeron, sí, confiamos en ustedes. Pero también ponían su granito de arena para lograr este sueño, este sueño incansable e imaginable también, porque decir, invertir y poner en valor la fachada de nuestra institución era algo que no estaba en nuestra cabeza, pero un balance positivo de este año, logró que ese frente, acá en el microcentro, esté iluminado, restaurado, como lo hicieron los gringos. Cuando venían y se reunían acá a pasar momentos, a contar andanzas, a juntarse. Y esa es nuestra meta, mantener vivas las raíces que trajeron esos inmigrantes, que vinieron con una valija y con una ilusión. Esa ilusión es que nosotros tenemos la obligación de mantener vivo el idioma, la cultura, el teatro, las danzas, mantener vivo esto. Y capaz que hay gente que no le importe, que quede en la conciencia de cada uno. A nosotros sí nos importa. Por eso estamos acá, por eso nos comprometemos mancomunadamente día a día, semana a semana, días enteros. Ayer estuvimos la comisión entera ultimando detalle y les puedo asegurar que terminamos destruidos, pero destruidos, pero con el corazón alegre, contento. Si me olvido de alguien, sepan entender, mi corazón, mi alma, está desbordado de alegría, porque la verdad que esto, no teníamos la noción si íbamos a terminarlo, pero gracias a Dios, a la colaboración de todos, a mis padres de comisión directiva, colaboradores, amigos, socios, se hizo realidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.